Muy buenas noches, este día el subsecretario de salud y encargado de enfrentar a la pandemia en el país, el doctor Hugo López-Gatell, destacó la importante reducción en cuanto a la incidencia de nuevos casos e incluso de casos activos en el país, los cuales ronda alrededor de los 15 mil contagios activos de los que se tienen reportados en este momento por parte de la Secretaría de Salud Federal y también destacó en la mañana que estas cifras contrastan drásticamente con la recomendación que hizo ayer el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Guebreyesus, quien recordemos indicó y recomendó a la población de todo el mundo evitar las reuniones de fin de año y evitar las reuniones de Navidad y las de cierre de 2021 porque eso se puede dejar para después. No es momento tomando en cuenta el aumento de los contagios de la variante Omicron en todo el mundo. Pero además Hugo López-Gatell señaló que esta recomendación que hizo el doctor Tedros Guebreyesus se sacó de contexto y que esta recomendación no aplica para México porque no estamos en esa circunstancia, que eso aplica solo para Europa. Pero curioso, durante toda la conferencia que dio el doctor Tedros Guebreyesus nunca señaló que estas advertencias y recomendaciones fueran únicas y exclusivamente para Europa. Él hizo el señalamiento para todo el mundo, no dijo ustedes sí y todos los demás no. Además señaló el doctor Hugo López-Gatell que en el país se tienen confirmados 23 casos de Omicron repartidos en lo que es la Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas y un caso sospechoso en Sinaloa. Así que solo se tienen 23 casos confirmados de esta variante Omicron altamente transmisible como lo sucede en Estados Unidos donde ya son más del 70% de los nuevos casos de esta variante. Además esta mañana el canciller Marcelo Ebrard señaló y reiteró autoridades de otras naciones incluido Anthony Blinken, el secretario de seguridad de los Estados Unidos, que nuestro país no tomará restricciones extra, es más no se toma ninguna y además a los viajes nacionales seguirá como hasta este momento y la gente se puede reunir sin ningún problema como afirmó la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum quien señaló que van adelante todos los festejos de fin de año, que no hay ningún problema. Curioso, el 16 de diciembre del año pasado, parece que no aprendemos, el 16 de diciembre del año pasado la propia Claudia Sheinbaum recomendó a las personas, a la población capitalina evitar las reuniones porque el 60% de los nuevos casos en la capital del país se daban en fiestas y reuniones familiares como iba a ocurrir a fin de año. Y curioso, las mismas autoridades capitalinas el 15 de enero de este año reconoció un 36% de aumento en los contagios activos o los nuevos en la Ciudad de México a consecuencia de las fiestas de año nuevo. Por cierto, las autoridades sanitarias de Nuevo León advirtieron este mediodía que se espera un aumento significativo de los contagios durante las próximas dos semanas tomando en cuenta la respuesta de la pandemia en Estados Unidos y en el resto del mundo. Así que en Nuevo León ya se están preparando y señalar nada más, Nuevo León tiene menos casos activos en este momento, los nuevos casos diarios y defunciones que Coahuila y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la población a sumarse a las pruebas de las fases de la próxima vacuna mexicana, la vacuna patria, la que tiene retraso, la que estaría lista para el próximo diciembre, pero debió estar lista para este diciembre, como las mismas autoridades sanitarias de nuestro país lo habían prometido, pero van a llegar con un año de retraso y apenas van a empezar estas pruebas con la población mexicana en específico de la capital del país. Y hablando de temas de COVID-19, pero ahora del otro lado de la frontera en Estados Unidos, para tratar de frenar el aumento de la variante Omicron en la Unión Americana, como ya le señalaba, más del 70% de los nuevos casos en Estados Unidos ya son variante Omicron. Pues bien, este día el presidente Joe Biden anunció una serie de medidas, entre ellas 500 millones de pruebas de COVID-19 totalmente gratuitas para la población de todo Estados Unidos y además se desplegará a través de Google información para que la gente pueda saber dónde están las pruebas gratuitas más cercanas a su hogar. Además, aprobó una serie de recursos económicos de la Ley de Producción de Defensa, la cual prácticamente dejará de producir armas para producir insumos y también pruebas para detectar COVID-19. También señaló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que todas las personas vacunadas se pueden reunir para este fin de año, que no hay ningún problema. El problema son con los no vacunados, que sí, más del 70% de los casos ya Omicron son entre personas no vacunadas y en algunos sectores ya está diseminándose de tal manera que las hospitalizaciones están aumentando. Para dar una idea, en Minnesota, el gobernador de Minnesota y toda su familia en este momento dieron positivo a COVID-19 y también advierten que en las cárceles de Nueva York han aumentado 35% la incidencia de nuevos contagios. Así las medidas y también van a desplegar personal médico militar para apoyar en las pruebas allá en Estados Unidos y para cerrar este reporte global. Esta mañana el mismo presidente López Obrador destacó que durante la jornada de lunes solo se cometieron a nivel nacional 68 homicidios dolosos. Dijo que la cifra es buena, que las cosas van bien. Y ayer el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que la incidencia directiva y de casos de violencia en Zacatecas han disminuido 45%. Pero en Fresnillo parece que las cosas no son así, ya que esta madrugada un grupo armado incendió dos casas, también un vehículo y asesinaron a tres personas. Esto antes de que se suscitara una serie de enfrentamientos con elementos policíacos en diferentes puntos de Fresnillo, uno de los puntos más calientes del país y muy cerca aquí de Coahuila. Es todo en el reporte global de esta noche. Muchas gracias. Pasamos a todos los detalles de los deportes con Mauricio Galindo.